El amor oculto de María Antonieta Así que vamos a ubicarnos rápidamente en Francia, en 1775, antes de la Revolución Francesa, naturalmente. Por esos tiempos el rey era Luis XVI y su esposa era la reina María Antonieta, que era austríaca, lo saben ustedes, de la familia Juro. Dice la crónica que aunque Luis mostraba a la reina gran solicitud e interés, en realidad no podía satisfacer las exigencias amatorias de su esposa porque tenía algunos problemas con su virilidad. Parece que cuatro años después del matrimonio, María Antonieta todavía no había consumado el acto amoroso con su marido. El rey tenía problemas. La madre de María Antonieta, María Teresa de Austria, estaba un poco preocupada. Se sabe que los matrimonios reales y principescos tienen como principal motivo el perpetuar las dinastías. De modo que por mucho que se lleven bien, si no engendran, estamos arreglados todos. Los Haburgos y los Borbones. Y entonces preguntaba, ¿no? Che, ¿y qué es lo que sucede? Escribía y cada vez que escribía siempre empezaba con una pregunta, ¿eh? ¿Está lista la cosa? Esa es la manera de hablar que tenía María Teresa. María Antonieta le respondió en el año en que estamos, en 1775, con la siguiente carta. La tenemos aquí, puse. Y dice, respecto a lo importante, madre, no puedo y me duele, no puedo y me duele ya es casi un diagnóstico, pero... En cualquier caso, la carta sigue y dice, no puedo y me duele dar la menor noticia. No puedo, guión, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía. Ciertamente no era suya. Todo su ser reclamaba ser homenajeado. Se turbaba al escuchar los violines. Solía seguir con la mirada a los guardias apuestos que se paseaban por los patios del palacio o en los jardines de Versalles. Se acostaba suspirando, y así sigue el cronista, que está peor que María Antonieta, ¿cierto? Lo cierto es que todo el mundo estaba al corriente de aquellas dificultades del rey. Se comentaba, tanto en la corte como en el pueblo. Era un tema de conversación tan habitual como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar los comercios, saludaban a sus colegas diciendo, esperemos que esta noche el rey pueda. Desdinchadamente, cada mañana corría por Versalles la misma noticia. Luis no había podido. Se apostaba, había en un garito de la calle Saint-Denis, se hacían apuestas al respecto. En fin, había especulación a ver cuándo el rey iba a poder, si iba a poder alguna vez. Se hacía toda una tabla de apuestas para saber cuánto se cobraba en cada caso. Ya se sabe que en Francia los reyes, los príncipes, poco dados a las mujeres, eran vistos con malos ojos. Los franceses, el pueblo de Francia, preferían a los reyes de la tradición de Francisco I, o de Enrique IV, o de Luis XV, que eran personas muy alantes. Y entonces, al casto Luis XVI, empezaron a inventarle canciones irreproducibles. Dice Michelet, o decía Michelet, que la gente le perdió el respeto conforme iba comprobando la falta de autoridad amatoria que tenía el rey. Lo peor es que el pobre Luis se enteraba de las canciones y se amargaba muchísimo. Ahora bien, después de cuatro años de castidad, María Antonieta empezó a divertirse con los muchachos de la corte. Empezó a ir a los bailongos, se disfrazaba, y se tomaba algunas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un hombre y le dijo alguna cosa. ¿Qué hace aquí, majestad? Un tipo disfrazado, ¿no? ¿Qué hace aquí, majestad? Usted debería estar acostada junto a vuestro marido, que ya estará durmiendo. Esas cosas de actor argentino. La reina cayó. No cayó al suelo, sino que no pronunció una sola palabra. Aquel hombre, que besó la mano después de la reina, era un famoso seductor que ha aparecido mucho en nuestras crónicas. Y aparecía aquí, nada más que para jorobar un poco a la reina, después se va. Se trata del actor François de Poulastron, que pese a eso, era un gran seductor y gran amador de él. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no hay pruebas, no hay pruebas. Una amiga de la reina, la señora Polignac, tenía un salón que ofrecía graves peligros o graves tentaciones. Los caballeros más elegantes lo frecuentaban. Uno de ellos, uno de los que iba ahí al salón de la de Polignac, era el duque de Cuañí, que se enamoró perdidamente de María Antoñeta. Este duque, según el cronista, era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque sabía de las necesidades de la reina y decidió actuar. Le invitó a paseos por bosquecillos retirados, le contaba historias de tono galante, qué se parece esto a aquello, y jugaban a la baraja y a los dados, y adulaba exageradamente la suerte de María Antoñeta. No quiero ni pensar en qué términos. En 1777, Luis, que percibió algunos movimientos sospechosos, decidió operarse de sus dificultades. Y se operó no más. Todo salió bien, y apenas se lo permitieron los médicos, el rey de Francia fue a buscar a su esposa. Ya hacía siete años que la pobre dormía sola. Tuvieron un encuentro, y al día siguiente por la mañana, la reina salió de su aposento con una feliz expresión en el semblante. Fue a visitar a su amiga, la señora de Campán, y le dijo, ya soy reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, ocurrió algo extraño. Según parece, ese nuevo menester que el rey se permitió después de tantos años, fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis, aceptó convertirse en amante del duque de Cuan Ye. Se entusiasma hoy le gustó a Cambromar. Y esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente. Hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un dominó gris. Era un traje con capa y capucha ancha que impedía que se le viera el rostro. Y junto a ella estaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual. Se sabía cuál era cuál. Merced al disfraz, María Antonieta quedó disimulada entre sus compañeras, se deslizó entre la muchedumbre y se piantó por unas escaleras. Y allí, en un descanso de la escalera, estaba el duque de Cuan Ye muerto de risa. Un rato después, repararon en la ausencia de la reina, empezaron a buscarla, ¡eh! ¿Dónde está la reina? ¿Qué sé yo? Y la encontraron saliendo de un palco por ahí, de una puertita, muy agitada. Un rato más tarde, apareció el duque. El duque estaba disfrazado de tejo. Justamente. Pero el tejo, hay que decir, es un árbol parecido a un pino más chico, que sí. Y, según dicen, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Es decir, que habían andado con el, con el tejo. Un par de meses después, la reina anunció que estaba embarazada. Y muchos creyeron que del duque de Cuañiz. En diciembre del 78, nació en Versalles, María Teresa Carlota, llamada Madame Royal. El día del bautismo, ocurrió un incidente que certificó las creencias que circulaban en la corte respecto de la paternidad de la chica. El padrino era el rey de España, Carlos III. Y eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, futuro Luis XVIII, vamos, para que lo representara. Pero el conde odiaba a María Antonieta y la quería hacer caer a como diera el lugar. Y en el transcurso de la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la recién nacida. Y el duque levantó la mano y dijo, Señor, el ritual prescribe preguntar ante todo los nombres del padre y de la madre del niño. Y el obispo angustiado le dijo, bueno, todos sabemos que esta niña es hija de Luis XVI y de la reina de Francia. Y entre el público estallaron carcajadas. Un papelón, imagínese. Después de aquella ceremonia, María Antonieta comprendió que estaba en grave peligro y le dijo al duque de Coañí que se piantara. Le dijo, duque, piántese de la corte, porque si no, va a ser boleta primero, usted después yo. Y así sucedió. Quiero decir, sucedió que Coañí se fue. Se fue a Valencián y tiempo más tarde, durante la revolución, estuvo en el exilio junto al duque de Provenza, disfrutando de unas reuniones de las que hablamos, las que organizaba la señora de Valvi, de Valvi, si ustedes quieren, una pariente mía, a quien todos conocían como reina de la inmigración. Se fueron todos los nobles y la mena hacía unos bailongos terribles. Y así terminó la historia del pobre Coañí y de María Antonieta, a quien no se le conocen muchos amores, pero hay que reconocer que tuvo mucha paciencia. Siete años sin que el marido la saludara, es un poco demasiado. Es un poco demasiado. Si fuéramos proclives a la moraleja, diríamos, aconsejaríamos a los maridos no esperar siete años para homenajear a sus esposas, a sus esposas, o incluso a los novios tampoco, esperar siete años para mostrarle la estimación acerca de cuánto hay que esperar para faltarle respecto a una dama con la cual uno ha iniciado una relación se podría conversar. Yo creo que incluso la falta de respeto puede venir antes de la relación. Creo que no hay que esperar nada y creo que la falta de respeto tiene que ser anterior a la formalización de un vínculo e incluso muchas veces es esa falta de respeto la que ocasiona un vínculo. ¿Cuántas veces un manotazo? Sí. Una situación en la oscuridad es el comienzo de una dinastía. No es cuestión de ir primero al registro civil y después empezar a acariciarle la mano. María Antonieta, digamos, solo en su homenaje, de Rolón, que nunca da por terminadas las historias, pero en realidad otro amor del que ya hablamos. Era el sueco, Axel Persson. Pero de ese ya hablamos. Ese estuvo a punto de salvarla, de salvarle la cabeza, pero no lo consiguió. ¿A quién dedicar esto? A mí me gusta Cuañi, el amante disfrazado de árbol. Qué lindo disfrazarse de árbol en una fiesta, especialmente si uno anda con la reina. Y se le preguntan a las amigas de la reina cuál es el que anda como ese, el que está disfrazado de paraíso. Yo no he visto nunca, en los bailes que hacían en mi pueblo nunca había personas disfrazadas de árboles. Es un poco enojoso para bailar, ¿no? Sí, realmente. Disfraz bastante incómodo, le digo. Es incómodo, uno no puede sacar los brazos, salvo que sea un disfraz muy audaz, donde los brazos sean ramas, donde todo haya que imaginarlo. Corre uno el riesgo de que lo tomen por parte de la decoración, y también a María Antonieta vamos a dedicarle esto, siquiera por la paciencia que tuvo y a todas las damas que esperan que algún milagro suceda. Hemos ido a la discoteca y ya en la puerta el discotecario nos dijo que la principal característica de esta historia era la paciencia. La paciencia de una dama que todas las noches esperaba que algo suceda. La paciencia de un pueblo también. La paciencia de un pueblo que estaba interesado en que el rey tuviera sucesor. Vamos también nosotros a homenajear la paciencia no sólo de las damas que esperan sino también de los pueblos que esperan de los que sufren y paciencia se llama la canción que va a cantar Neri Omar y no es el conocido tango paciencia sino una canción criolla de Abel Fleury que muchos llaman paciencia a Buey yo creo que se llama paciencia únicamente y es es una bella canción pero también no sólo por su letra sino por su estructura es un homenaje a la paciencia las canciones criollas son también un ejercicio de paciencia son morosas tardan en desarrollarse no no satisfacen rápidamente nuestros vulgares apetitos de candombe y hay que tener paciencia para escucharlas y más todavía para cantarlas no hay peor cosa que un cantor impaciente así que pido entonces al público la paciencia de escuchar esta bella canción que canta maravillosamente bien Nelly Omar adelante con paciencia no hay no hay